Música Adiós te digo morenita mía, se va marciano, se va marciano Adiós te digo morenita mía, se va marciano, se va marciano Como recuerda tu vito no mía, me voy llorando, me voy llorando Como recuerda tu vito no mía, me voy llorando, me voy llorando Adiós te Cuando yo vaya muy lejos, tú de mí recordarás El guayabón que yo me llevo, nunca te podré olvidar Cuando yo vaya muy lejos, tú de mí recordarás El guayabón que yo me llevo, nunca te podré olvidar Padre Lucho Cano, a ver está tacadín debajo Y no me lo diga, Diego Espinosa Mamá, tú ves que de verdad te quiero, ay me desprecias, tú me desprecias Cuando te quedé triste sin consuelo, a mí te acuerdas, a mí te acuerdas Cuando te quedé triste sin consuelo, a mí te acuerdas, a mí te acuerdas Sin amor llego a morir, lo digo esto a mi acordeón Y de tanto pensar en ti, que proviene este dolor Y de tanto pensar en ti, que proviene este dolor ¡Ahí sí! ¡Uva! ¡Uva! ¡Está jugoyendo, millonía! ¡Está jugoyendo, millonía! ¡Esta jugoyendo, millonía! ¡Está jugonyendo, millonía!